Mi nombre es Elba David Catalán, soy de Chile. Hoy quiero compartir con la Casa IAM de Dublín, Irlanda, y su directora, la señora Ada Noemisa Gaglia, un JB de mi autoría en homenaje a mujeres destacadas de México, en este caso es Amelinali de Nepal, más conocida como Melinche, mujer indígena que inicia el mestizaje en México. Y mi JB dice así. Al morir su padre fue regalada, por don Enán Cortés fue conquistada, nace en Nahua, la capital olmeca, en el sureste del imperio azteca. En ella no confiaban los tolteca, ni la gente de los pueblos olmeca. Fue consejera del conquistador, amante, traductora del Señor. Malinche, por su hijo, fue madre amada, por otros, odiada, lágrima seca. Su pueblo sufrió, fue conmovedor. Muchas gracias.